Es mi deseo, honrarme a ti Con todo mi ser, te adoro a ti Con todas mis fuerzas Ven alabaré Mi adoración eres tú Hoy te rito mi ser Llegó mi corazón Yo vivo para ti En cada partida Mientras haya viento en ti Yo estás tú, honrarme a ti En cada partida Mientras haya viento en ti No estás tú, honrarme a ti Es mi deseo Honrarme a ti Con todo mi ser, te adoro a ti Con todas mis fuerzas Te alabaré Mi adoración Señor Eres tú Eres tú Hoy te rito mi ser Hoy te rito mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para ti Yo vivo para ti En cada partida 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 Yo vivo para ti En cada partida En cada partida En cada partida Mientras hay viento en mi Yo estás tú, honrarme a ti Hoy te rito mi ser Te doy mi corazón, no vivo nada en ti, en cada palpitar, mientras salió abierto en ti, rozas tu ojo en ti. Que no los bendiga hermanos.